Hola que tal, es el nuevo de aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links Esta vez les traigo un deck para poder farmear a Aster Fenix en nivel 40 Este deck ya me lo habían pedido mucho ya que era el único deck que me hacía falta de los duelistas legendarios para farmear Y bueno, a partir de aquí creo que voy a tener que rehacer algunos ya que algunos ya no funcionan Como los que usan laberinto con portales, esos ya no funcionan Pero bueno, ahora si vámonos al deck de Aster Lo primero que necesitamos es la habilidad de reiniciar Esta habilidad la adquiere el Bandido Kit en nivel 20 Hay otros que la adquieren también pero las aprenden Bandido Kit la aprende nada más por subir de nivel Así que es más fácil sacarlo con Bandido Kit en nivel 20 Y bueno, este deck lo primero que necesita son 10 monstruos o jamas O equivalentes a o jamas Como verán aquí yo tengo 6 o jamas de colores y 3 azules Y mi décimo monstruo o jamas en realidad es una habitación de encantar Esta carta te la da Chaz, no me acuerdo en que nivel, creo que te da 2 copias En ciertos niveles Y bueno, esta carta pagas 800 puntos de vida Tomas las 4 cartas del tope de tu deck Y si son monstruos se convocan especialmente en el campo Entonces es muy buena ya que pues prácticamente es casi seguro que de esas 4 cartas Por lo menos una va a ser un Ohama Entonces sí, prácticamente la estoy tomando como si fuera un Ohama Y también es muy buena ya que acelera el deck Y eso es muy importante ya que Aster acelera también su deck Lo acelera demasiado, tiene una carta mágica que le permite robar 2 cartas de su deck Y eso es demasiado Y bueno, lo demás necesitamos 5 cartas de poliminación o equivalentes Aquí yo tengo 3 poliminaciones y aparte tengo planta de reciclamiento Y también tengo el Rey del Pantano Y bueno, el Rey del Pantano generalmente es muy buena para los decks de fusiones Ya que funciona como una poliminación o como un material de fusión Pero en este caso no nos funcionará como material de fusión Ya que como queremos sacar a un monstruo de fusión rápidamente Generalmente el primero que sacaremos será el Caballero Ohama Y este necesita sí o sí 2 Ohamas No puede ser un sustituto de poliminación Así que el Rey del Pantano nos sirve también aquí Pero tomen al Rey del Pantano como si fuera una poliminación En caso de que no tengas el Rey del Pantano También se puede usar el Sabio de la Fusión Que te permite sacar una poliminación O también Puerta de Fusión Que prácticamente hace lo mismo que poliminación Nada más que destierras los monstruos que usas para la fusión Y listo, cualquiera de esas cartas funciona como poliminación Así que 5 cartas de ellas para tener posibilidad de sacarlas en la primera mano Lo demás es puramente el combo final Vasallo con pasaje secreto para atacar directamente Y los dos ataques unidos por supuesto Y también estaremos un país de los Ohamas Simplemente para que cambien los ataques y la defensa de nuestros monstruos Ohamas Y bueno, este deck asegura 7600 puntos Entonces es muy importante tener 4 cartas brillantes El Rey Ohama es una carta brillante Así que ya la tienen segura Yo también tengo un Caballero Ohama brillante Ya tengo 2 cartas brillantes Y bueno, yo siempre recomiendo cambiar los tickets por Cartas de farmeo prismáticas Entonces yo en este caso ya cambié mi ticket por un ataque unido prismático Aunque ya tenía 3 Cambié mi ticket por un ataque unido prismático Y ya con eso ya aseguro mis 8000 Así que sí Siempre que tengan tickets prismáticos Asegúrense de cambiarlos por cartas de farmeos Precisamente para estos casos En los casos que nada más necesitas un puntito, dos puntitos más Ya tienes tu carta prismática para farmeos Y ya con eso aseguras un cofre más Así que sí A ver, vamos a ver cómo está Aster este día Vamos a ver si nos sale ya nuestro combo Y no nos sale, nos falta una polimerización Así que vamos a reiniciar Reiniciar tiene más probabilidades de empezar con ya una fusión desde un principio De hecho aquí prácticamente ya tenemos una fusión Ya que tenemos el rey del pantano que es una polimerización Sacamos una polimerización Y tenemos el ojama azul Por eso también es muy importante el ojama azul Ya que el ojama azul nos permite sacar rápidamente dos ojamas Lo único malo Oh, si empieza con el dude Maldito dude El diamond dude Este le permite siempre Ver la carta hasta arriba Y si es una carta mágica la puede botar Y luego activarla Lo cual acelerará demasiado su deck Ya que también si saca sus cartas Vamos a sacar uno de estos Vamos a sacar otro de estos Ya que también si saca sus cartas de aceleración Pues también las activas del cementerio Entonces es muy buen su diamond dude Es el problema principal Y saqué otra polimerización Ni modo Voy a tener que usar a mi ojama azul Lo quería usar para acelerar Pero ni modo Estaba rezando porque me saliera otro ojama Blocks Tenemos que convocar a este Y bueno El truco de este deck Es que no pueda tener tres monstruos Con impedirle que tenga tres monstruos Ya es más que suficiente Generalmente él tiene Su drill No me acuerdo como se llama El monstruo drill A ver si lo puedo checar aquí Si lo puedo checar Si este Cuando saca este Puede convocar a otro No se preocupen tanto Si convoca dos En su primer turno Simplemente con que le nieguen Que pueda convocar al tercero Ya es suficiente Y bueno Y aquí voy a pasar turnos Espero que no acelera más su deck No Robo del destino Robo del destino Robo del destino Por eso es que acelera demasiado su deck Ah Madreta aster Y así se acaba su deck Vamos a ver Vamos a ver Espero que me salga el otro ojama azul O la planta de reciclamiento Lo bueno es que prácticamente ya uso todas sus cartas mágicas Y me salen puras cartas del combo final Gracias Gracias Suerte No Carta de magia La va a tirar Perfecto Habitación Como Como tengo poliminación No tengo ninguna duda de usar esto 800 puntos Vamos vamos Monstruos 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 Vamos Otro monstruo Perfecto Tengo dos monstruos Eso aceleraba un poco mi deck Por eso es muy importante poner esta carta Para poder acelerar Y que no se le cabe su deck a él Y bueno Aquí él me puede destruir a un monstruo No hay problema No me preocupo tanto Déjeme ver si tengo ¿Cuántos tengo? Tengo un amarillo Ok No hay problema si me destruye el verde Y el negro tampoco hay problema Ya que tengo otro negro en la mano Perfecto Tengo un verde Voy a poner mi campo de Hojamas Ok Debo haber puesto mejor estos boca abajo Vamos a ver Vamos a ver Voy a poner ya El pasaje Vamos a ponerlo boca abajo Vamos a poner también poliminación boca abajo Simplemente para asegurarme Tener al rey Ohama Y así tener más puntos Por supuesto Lo malo es que ya se acabó su deck Así que tendré que hacer mi combo De una buena vez Polimerización Lo bueno es que prácticamente ya tengo todo Pum pum Digo esa es la razón Por la que necesitas cartas de aceleración Porque si no El maldito Sacaba su deck súper rápido Lo bueno es que ya tengo todo Todo el combo final Digo de hecho es la razón por la que no pude acelerar Precisamente porque me salieron puras cartas del combo final Así que si Pum Pum Listo 10.000 de daño Batalla Pum Pum Sacamos Y GG Bueno Creo que tendré un poco más de puntos Ya que al usar La carta mágica Que nos baja Tenemos Victoria con remontada Lo cual nos da 500 puntos extra Pues igual Y ahí recupero un poquito Debido a que no tendré Lo de los 500 Del cartas al límite Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Uh Robo el destino Tierra Ok Título 7700 Hubiera tenido los 8.000 exactos De no haber sido Porque no me pude quedar con Sin cartas Así que si Victoria con remontada Fue debido a que usé mi carta mágica Que me baja a 800 Gracias a esa Tengo 2.500 Luego Pocas cartas Aquí hubieran sido 500 De haber sido Que me quedé Sin cartas Hubieran sido ya 3.000 Luego Victorias Solo por daño de efecto Eso es por el vasallo Serían 4.000 puntos Luego estas las ignoramos 4.000 El daño De 9.999 Serían 7.000 Luego cartas mágicas Por ley la activamos 7.100 Y luego Convocación especial Y convocación por fusión Es lo mismo 7.600 Así que eso es por ley Siempre que lo vamos a tener 7.600 Entonces si Prácticamente siempre vamos a tener 7.600 Y bueno Como dije Nada más necesitaremos 4 cartas brillantes Y el Rey Ohama Es una carta brillante Entonces Tenemos 100 extras Y bueno Ya necesitarán tener 3 cartas extras Brillantes Y listo Ya aseguran Los 8.000 Pero bueno Ese es el deck Para farmear A Aster Fenix En nivel 40 Espero que les haya gustado Recuerden dejar su like Y no olviden suscribirse al canal Así como compartir este video Porque si a ustedes les gustó Puede que a algunos de sus amigos También les guste Nos vemos en la próxima Bye Bye Chau 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 Chau